Onda Carnavalera, para Onda Fuerteventura y Mírame Televisión. Buenas tardes, Tere. Buenas tardes, Francis. ¿Has visto que ya me voy acordando de ti? Ya te acuerdas de mí. No, estaría tan bueno que estamos nosotros aquí. No, pero como siempre me dices, no te acuerdas de mí, no te acuerdas de mí. Carmelo Sabina, al control. Muy buenas tardes. Yo me estaba riendo por lo que está diciendo Tere. Dice, claro, como no hay nadie más... ¿Cómo no se va a acordar? Lo que faltará es que no se acordaran, que saludaran a los micrófonos al fondo del estudio. La parte del plato ya la tenemos, ya. Oye, parece que dormimos aquí todos, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que son muchas horas, ¿eh? Parece que vamos a haber ido a un programa de horas y media y al final hay que preparar un montón de cosas. Pero bueno, eso es así. Pero bueno, en cualquier caso, estamos felices y contentos, ¿verdad? Hombre, eso siempre. De estar aquí todas las tardes, desde las 5 hasta las 6 y media, compartiendo. Oye, la verdad que se escuchan un montón de entrevistas interesantes acerca de la gente del carnaval y bueno, o sea, yo encantado. Yo es que me lo paso bomba aquí. Incluso me han puesto una silla nueva hoy. Anda. Ah, mira qué bueno. Mira cómo me muevo. Sí, sí, ya te veo, ya te veo. Ahora te despistas más, porque ahora te pones a columpiarte. Bueno, bueno, bueno. ¿Y hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy estamos de... Bueno, de regalo. De enhorabuena que estamos de regalo. ¿Has visto el tremendo coche que nos ha donado Guppi? Increíble, ¿verdad? Pero dice que yo no me lo puedo llevar. ¿No? No, 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 no. Tú eres chiquitita si cabes, ¿eh? O sea que... Pero ni aún así. No me digas. Hay que cargarle la batería. Bueno, pues todo el que nos esté viendo a través del Facebook, nos esté oyendo a través de Onda Fuerteventura... Que tomen nota, que tomen nota. Que tomen nota, porque lo que tienen que hacer para llevarse este cochazo que tenemos aquí, todo terreno, 4x4, donado por Guppis, tiene que venir cualquier día de la semana, de lunes a jueves, de 5 a 6 y media de la tarde, tiene que venir al programa disfrazado con un mayor. También disfrazado. También disfrazado. Que no se crea que se van a librar. No, 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 tienen que venir los dos. Le tomaremos nota, sus datos, y los sorteamos al final del carnaval. ¿Qué te parece? ¿Vale el perrito disfrazado o no? Bueno, puede entrar al perrito disfrazado. Ahora que se lo lleve, no lo sé. Claro, claro, claro que sí. Ahora está de moda, los pobres chuchitos disfrazados, que a veces a algunos les gusta, pero a otros lo van con una cara de amargado que me han puesto. Pero es que yo estoy viendo el coche, vamos, que me dan ganas de llevármelo a mí también. ¿Ves? ¿Ves? Es que es un envidioso, quieres llevártelo ahora tú también. Claro. Pues lo dicho, tienen que venir cualquier día de esta semana, de esta semana no, de cualquier semana, mientras dure el carnaval, mientras dure el programa de Onda Carnavalera, de 4 a 6 y media de la tarde, al programa tiene que venir disfrazado con un mayor, con su abuela, con su primo, con su vecina, con su papá, con su mamá. O sea que Aarón, si hubiera venido ayer, el niño que cumplía años ayer, hubiera venido con su mamá disfrazada, hubiera podido participar. Claro, le cogemos los datos, le cogemos, oye, que Aarón fue el primero que ha venido a tomar los datos. También es verdad, también es verdad, deberíamos, deberíamos. Y dice, oye Aarón, que vuelva Aarón, que vuelva Aarón, Aarón puede volver. Aarón, pues eso, tiene que venir disfrazado con un mayor, y le cogemos los datos y sorteamos el coche al final del carnaval. ¿Tú lo que quieres es que venga Aarón, para que traiga otra lata de rosquete? Otra lata. Oye, oye. De rosquete. Oye, pues me comí uno, los demás solo comieron ustedes, ¿eh? Yo no, no me dejaron, no me dejaron. Yo me comí el mío y el de Tere. ¿Ves? ¿Ves? Bueno, bueno, esta tarde, esta tarde tenemos por aquí, vamos a tener un programa, bueno, como siempre, como todos los días, como todos los días, lo dicho, mensajes también al 648-907-907, o llamadas, el que quiera llamar al programa, y que no se haya enterado de cuáles son las bases para llevarse el coche, nosotros lo repetimos otra vez, o se lo explicamos. Y lo que decía, esta tarde van a estar con nosotros por aquí, la zarandaja, la murga, la zarandaja. Y después, en la segunda parte del programa, no, ¿ves tú? No, en la primera parte, en la primera parte. Vamos a tener, hoy estoy un poquito disperso. Hoy nada, hoy está despistado total. La primera parte contratante, la segunda parte contratante. Ahí está. La primera parte, vamos a tener a las seis candidatas a reinas del carnaval 2020 del puerto del Rosario. Tenemos reinado, ayer tuvimos al rey, al rey, y hoy tenemos a la reina, y por ahí las vemos ya, y a alguna madre también. Ya están, sí, sí. Ya van llegando. Y luego después a las zarandajas. ¿Vale? Que las querías poner primero. No, las vamos a poner después, porque ellas han llegado, y entonces las tenemos ya ahí preparadas, y están como locas para entrar aquí. Entre los nervios que tienen. Esperemos que no se lleve alguna al coche. Bueno, si vienen disfrazadas. Hombre, si vienen disfrazadas, la apuntamos. Si vienen disfrazadas, tenemos que apuntarlas. Venga, Carmelo, estamos en nada, ¿no? Nos colocamos. Exacto. Entramos en calor, un buchito de agua, y arrancamos el programa. Y volvemos, exacto, hasta ahora mismo.